Ya está todo listo. En mayo, no hay tiempo que perder. ¿Apostaremos o qué? ¿Estás preparado? Llegan los estrenos de las mejores películas. ¿Cuánto te queda? Nada. Y los nuevos episodios de tus series favoritas. ¿Está cargado? Todas las unidades, ¡ahora! Porque la justicia no puede esperar. Los jurados aman una buena historia. Cuéntale, Zona. La acción no se detiene. Y la diversión no para. ¿Dónde pitufos estamos? Mayo, un mes con todo. No te lo vas a querer perder. Solo por Universal Channel. 100% personajes. COVID-19 Hall. Vamos a lo familiarity.